Uno de los temas, caramba, escandalosos de la semana fue lo de la DINAC, Fito. Sí, la DINAC en la que, bueno, se procede a detener a cuatro funcionarios que estaban implicados aparentemente en narcotráfico. La gente de Senat detiene a una mujer que llevaba en su valija drogas. Pero vamos a tener la secuencia de todo el proceso en el que se da el momento en el que la mujer llegaba al aeropuerto Silvio Petirossi. Ahí estamos observando en imágenes cuando la mujer llega al aeropuerto y es recibida por uno de los funcionarios, gerente de seguridad del aeropuerto Silvio Petirossi, quien ya había marcado su salida. Y parece que estaba sentado en esa silla de espera de la gente y se para para recibirla. Al verla, él se acerca y vemos que él tiene un papel en la mano que le entrega a la mujer. De acuerdo a los investigadores, ese papel era la señal para todos los demás funcionarios y jefes que iban a facilitar el paso de la mujer con la maleta cargada de drogas. El funcionario, el gerente de seguridad, ahí se lo ve perfectamente, aparentemente le dice a la mujer, te esperan en tal lugar. Ahí te van a guiar y te van a hacer todos los trámites. De allí, la mujer hace el circuito que normalmente hace cualquier pasajero. Va con sus valijas hasta el mostrador de la aerolínea. Este es el jefe de seguridad con el papel en la mano. Sí, le entregó un papel y salió con otro. La mujer va hasta el mostrador de la aerolínea, hace lo que tiene que hacer y después de allí va a pasar a las distintas dependencias. Cuando ella está en la fila para hacer la revisión de las maletas, otro de los gerentes de seguridad se acerca hasta ella. O sea, por ahí pasamos toditos nosotros cuando nos vamos. Todos. Esa es la parte de ahí. Este es el otro gerente de seguridad de la DINAC que se va a acercar a la mujer y la va a sacar de la fila. Un procedimiento totalmente irregular, que es lo que fue recogido después por los agentes de la SENAT cuando empezaron a analizar las imágenes de cámaras de seguridad. La sacó de la fila y la llevó al lugar donde se hace la revisión de las valijas, pero no la revisión normal. Este es un pasillo en el que van los que tienen valijas diplomáticas, funcionarios importantes, que pasan por otra revisión. Allí el gerente de seguridad habla con uno de los funcionarios y aparentemente le da alguna instrucción. Luego viene la mujer y hace el pase de las valijas. Allá en el círculo rojo a la derecha de la pantalla vamos a observar el momento en el que la mujer pasa por ese lugar y lleva sus valijas hacia el escáner. Seguimos avanzando. Y lo que llama la atención es que en un momento dado el propio gerente de seguridad alza las valijas. Algo que de acuerdo a los protocolos internacionales está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Los funcionarios aeroportuarios no tienen que tocar, salvo que estén requisando. Mira cómo la lleva. La sacó de la fila, estamos viendo desde otro ángulo. La sacó de la fila y la llevó a otro de los escáneres. No, el escáner por el que pasaban todos los demás pasajeros. Ya llamaba la atención eso, ¿verdad? Pero bueno, todavía tenía, digamos, el circuito antes de pasar por el escáner. Allí el propio gerente de seguridad, acompañado de la pasajera, carga la valija, la maleta. Y la lleva hasta el escáner. En el escáner hay dos funcionarias que son las que verifican. Una que está frente a la pantalla, la vemos ahí. Si vamos a sacar el zócalo, mejor. Le hace un gesto el hombre, fíjate. Sí. Carga, carga la valija en la cinta. Sí. Y le hace un gesto a la funcionaria que está observando la pantalla del escáner. Exacto, ahí está la funcionaria. A ver. Se la ve en el círculo, abajo a la izquierda. Ah, ya. Avancemos un poco. Ya pasó una de las valijas. Fíjate, ahí está. Seguimos avanzando. Y es esta la imagen que queda grabada en el escáner, donde se observan paquetes sospechosos. Sí. Esto tendría que haber levantado la alarma inmediatamente de la funcionaria encargada del escáner, de los rayos X, como le llaman también, y activar los protocolos de alerta. No pasó nada. No lo hizo. No. Seguramente vio, pero si tiene tu jefa ahí diciendo... No, pero el jefe le dijo hacer pasar. Es verdad, claro. Claro, pero aunque la ley dice, aunque tu jefe esté violando la legislación, vos tenés la obligación de denunciar a tu protesta. No se puede alegar la obediencia debida. No, no se puede. No hay obediencia debida. Claro. Si tu trabajo es activar la alarma, o tener que activar la alarma, aunque tu jefe esté enfrente. Exacto. Seguimos con las cámaras de seguridad del aeropuerto Silvio Petiriosi, porque ahí ya pasaron las valijas. Nadie le dice nada. Son dos funcionarias las que están allí, la pasajera que guarda sus documentos en la cartera, y dos funcionarias que son las que están supervisando el proceso. Una se puso de un lado, la otra está del otro lado del mostrador. Incluso en un momento dado, miran a la cámara. Allá sigue el gerente de seguridad. Sí, mirando que... Pero está controlando. Claro, está controlando. La llama nuevamente y la saca del lugar. Otra situación irregular, porque de allí tendría que pasar la pasajera hacia... Nadie retrocede. Sí. Claro. Nadie retrocede. Directamente hacia el ala en el que tiene que tomar su vuelo. ¿Qué se puede hacer ella ahí atrás? No sabemos. Después... Lo que va a determinar la investigación, vuelven a salir, vuelve a salir la pasajera con otra maleta. Mira, sí, ya parece que le dio él, ¿verdad? Bueno, por lo menos en el lugar. Y ahí ya no pasa por el escáner. Pero lo que pasa es que ningún vuelo te permite dos maletas de mano, solo una. Y ahí ya está en la zona de maleta de mano una. Ahí le hacen ya el escaneo corporal. Después de que ya pasó con la maleta. Ya pasó todo. Por el costado. Los 30 kilos de cada maleta. Por el costado. Lo que pasa es que están cumpliendo la formalidad, digamos. Como para que si no se encontraban las drogas, todo esto iba a quedar registrado como que se hizo todo el trabajo. Ok. Acá vuelven a encontrarse con el... Con el gerente de seguridad. Y a partir de ahí, la mujer ya va prácticamente a embarcar. Sí. La mujer ya va para embarcar. Sí. Esto estamos viendo lo mismo, pero desde otro ángulo. Como se ve el momento en el que el gerente de seguridad y las funcionarias están hablando, se va a volver a ver el momento en el que la sacan de la... De la fila. De la fila. Ella va hacia la zona del avión ya. Estamos viendo lo mismo que ya habíamos visto, pero desde otro ángulo. Claro, claro, claro. Ahora sí. Siguiente. Avancemos. Y se va a ver el momento en el que ella ya ingresa aquí. Ahí está. Ella ya ingresa como para ir al lugar donde tiene que embarcar directamente. Es cuando ya pasaste migraciones, ya pasaste todos los controles. Esto ya es cuando vas directamente al ala de donde vas a tomar tu vuelo, donde vas a embarcar. Paramos un ratito ahí. A quien vemos sentado a la derecha en un escritorio, en un mostrador, es un funcionario de la SENAT, no de la DINAC, de la SENAT, Secretaría Nacional Antidrogas. Y a quien vemos en el círculo rojo es a la pasajera que transportaba las drogas y que tiene que ir directamente a embarcar, pero se desorienta. Tiene que buscar su puerta nomás. Si es la una, la dos, la tres o la cuatro. Eso nomás, porque tenemos cuatro puertas. La impresión de que era el primer vuelo que hacía esta mujer. Es una estudiante de derecho, tiene 28 años. Sé que no tengo otra salida del país capaz. Y puede ocurrir. No, pero puede ser. O no sabía que puertas olvidaban. Estaba muy nerviosa. Pero pudo perfectamente no haber volado nunca. Y se desorienta. Entonces, ¿a quién le pregunta hacia dónde ir? A lo que yo voy nomás que eso, que no puede ser, decía que no le dijeron qué número de puerta. Le habrán dicho, pero no conocía el aeropuerto. Cuando se acerca, ella le pregunta al funcionario de la SENAT hacia dónde ir. Y el funcionario de la SENAT hace su trabajo. Claro. Control aleatorio. Sí. Le pide los documentos. Ahí ve, digamos, a qué puerta tenía que ir, qué vuelo. Y nota que la mujer está muy nerviosa. Ese es. Ella está preparada, de hecho, para eso. Es en el trabajo de la SENAT. Ella está preparada para eso, de hecho. Y le pide que abra su equipaje. La mujer, en un momento dado, dice que no se acordaba de la combinación, que ya había abierto antes, que ya le habían hecho los controles. Pero, finalmente, tiene que abrir el equipaje. Y allí, el funcionario de la SENAT encuentra las drogas. Este es el circuito que hizo la mujer. Hasta este momento, todos los funcionarios que tuvieron contacto con ella permitieron el paso. Prácticamente la guiaron. Sí. Y es el funcionario de la SENAT quien descubre lo que estaba ocurriendo. Y a partir de allí, se hace la reconstrucción de todo lo que había ocurrido. Se toman las imágenes de cámaras de seguridad y la SENAT, con la fiscalía, procede a la detención de los funcionarios. Imagínate. Si es que ella no se olvidaba el número de puertas o lo hubiesen dado el número de puertas, esto no iba a ocurrir. No, ya iba a estar la maleta, ya iba a estar volada. Claro. Ya llegaba, madre. O si era la segunda o tercera vez que viajaba, no iba a tener ese problema. Claro. Los funcionarios detenidos, Ramón Arrúa y Luis Servian, eran gerentes de seguridad aeroportuaria. Basilio Rodríguez, supervisor de rayos X en la zona de embarque. Marta Coronel, operadora de escáner de rayos X y encargada del control de pasajeros y equipaje. Se exponen apenas de 10 a 25 años de cárcel. Bueno, y acá está lo que decíamos hace rato, Fito. Vos podés tener el mejor sistema de control del mundo. Ahí tenías el escáner. Sí. ¿Y de qué te sirve si los funcionarios están todos implicados? Y pasan por un costado. Ahí está. Luis, recordábamos en estos días el caso de la pasajera que llegó a España y encontraron drogas en su maleta y le habían contaminado la maleta. ¿Cuánto? Y había pasado por todos los controles porque ella no tenía drogas. Sí. Y en la zona de carga abrieron su maleta, cargaron las drogas y le pusieron una calcomanía. Y por eso se pudo saber que realmente fue así. Se salvó ella porque le pusieron una calcomanía que era la identificación para que los otros funcionarios en el aeropuerto de España saquen la maleta, saquen las drogas y después recién ella reciba la maleta. Ella se salvó, pero otro joven no. ¿Te acordás que cayó preso y se tuvo que revisar todas las cámaras? Cuando en esa oportunidad la fiscalía se va al aeropuerto, encontraron una caleta en el baño del aeropuerto de Paraguay, donde ahí guardaban la droga. Claro. ¿Cuántos inocentes, estos funcionarios de la DINAC, no todos obviamente, sino los implicados con el narcotráfico, han enviado a la cárcel? Porque se encontraban, salían su maleta y la droga no cargó la víctima, sino los funcionarios, por ejemplo, o Sena también.